Me ha secado en el agua, no, no, aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en coro, en mis sueños de colmón, en mis sueños de colmón En mis sueños, sufro la inmensa pelea de tu extraño Siento el dolor profundo de tu partida Y yo, sin que se va, de llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Eso Sufro la inmensa pelea de tu extraño Siento el dolor profundo de tu partida Y yo, sin que se va, de llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Son Maracuzano T Son Maracuzano T Y ya se van Imagina Y ya se van Yo no quiero sufrir Todavía no viviría Aunque me cueste morir Tú me quieres ver Yo no quiero sufrir Todavía no viviría Aunque me cueste morir Tú me quieres ver Yo no quiero sufrir Todavía no viviría Aunque me cueste morir Tú me quieres ver Y yo no quiero por tu amor sufrir Contigo me voy pura tan Aunque me cueste morir Tú me quieres ver Yo no quiero sufrir Contigo me voy pura tan Esta historia es muy sencilla, y hasta si ya sabes, si en tu vida no morrimos a mi, en tu muerte no acabes. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, todo el día me voy mi lejos, porque me encuentro en tu vida. Dice que a todas manzuelas, las van a botar al mar, y la verdad que no es, yo estoy aprendiendo a la mar. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo mejor que ella, aunque me encuentro en tu vida. Más de mujer bonita, te voy a ofrecer la preocupación, darte una chiquita, mamita linda, algo así no. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo mejor que ella, aunque me encuentro en tu vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo mejor que ella, aunque me encuentro en tu vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo mejor que ella, aunque me encuentro en tu vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo mejor que ella, aunque me encuentro en tu vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo mejor que ella, aunque me encuentro en tu vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo mejor que ella, aunque me encuentro en tu vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo mejor que ella, aunque me encuentro en tu vida. Vamos a ir en el amor, se parece una gallina De cuando se apara el gallo, a cualquier modo yo sé arrimar Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Conmigo me voy, mire ya, aunque me encuentre morir De albarado para abajo, ya no se puede besar Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Conmigo me voy, mire ya, aunque me encuentre morir De mujer es como el pan, hay que cogerla caliente Porque si se deja enfrir, me encuentre morir Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Conmigo me voy, mire ya, aunque me encuentre morir Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Conmigo me voy, mire ya, aunque me encuentre morir Un abrazo, un aplauso para los bailadores Eso Te la hizo bailar de alguna manera